Con los nuevos cajeros automáticos del Registro Civil, ahora podrás realizar tus trámites en menos de tres minutos. Obtén tus actas de manera fácil y rápida. Solo necesitas seleccionar el tipo de acta que requieras, buscar el acta de la persona, indicar la fecha según el tipo de acta, revisar que los datos del acta estén correctos, imprimir el número de copias deseadas, depositar tu pago. Son seis los cajeros en los que de manera sencilla puedes realizar trámites. El Registro Civil mejora para que puedas hacer tus trámites de una manera fácil y cómoda. Gobierno de Nuevo León, Estado de Progreso.